Por ti Cancún, un nuevo sol brilla en lo azul. Ser fundadora de Cancún es un privilegio pero también una gran responsabilidad. Asumirse cancunense por adopción es una decisión que nos compromete a ser de verdad empáticos con esta ciudad, con este pedacito de paraíso que nos vio crecer. En mi caso pertenezco a esa primera generación de niñas y niños no nacidos en Cancún, que llegamos con nuestros padres a fundar lo que se convertiría en la ciudad turística más importante de México y del Caribe, en la ciudad que hoy por hoy es la más mexicana del mundo, ya que aquí vivimos miles de representantes de los diferentes estados de la República y ni qué decir de los cientos de representaciones de otros países del mundo. Cancún es, sociológicamente hablando, la ciudad cosmopolita más representativa de México. Aún con lo que podría ser una desventaja histórica por su juventud, la historia de Cancún se ha escrito a una velocidad vertiginosa. Hemos alcanzado en 50 años el desarrollo que otras ciudades coloniales han apenas logrado en 500 o 600 años de fundación, por lo que en una década nos hemos exponenciado 100 años en adelantos, tanto de infraestructura turística, habitacional, adelantos tecnológicos, educación y cultura. Sí, cultura. Nuestra representación cultural está mareada, que la gama de representantes de otros estados de la República Mexicana, la gastronomía poblana, el colorido de los ternos yucatecos, los bailes oaxaqueños, la música de Guerrero, la bamba veracruzana, los corridos norteños, en fin, todo lo que aporta el crisol cultural a nuestra identidad, la más grande del país. Sabes que aquí en Cancún, en Quintana Roo, en tierra firme, porque desde Isla Mujeres, cada mañana los rayos del sol ilumina nuestro México, y su grandeza, señalando que somos el referente cultural por excelencia. Cancún brilla con luz propia. Sé que estarán pensando que algunos referentes son horribles, es verdad, pero las acciones de unos pocos no deben de eclipsar las grandes voluntades que como ciudadanos aportamos día a día para mejorar nuestras vidas. Trabajemos como sociedad en proyectos conjuntos que sean de verdadero interés ciudadano, proyectos que trasciendan a las administraciones políticas y que sean adoptados por los cancúnenses como propios. Eso es cultura. La cultura de prevención que inicia desde casa. Esa cultura que nos llevará a poder usar las redes sociales y la tecnología para monitorear en dónde se encuentran nuestros seres queridos en todo momento. Por ejemplo, trabajemos en el cuidado de la ecología y el medio ambiente. Si los administradores públicos no se ocupan de evitar la destrucción de la selva para la construcción de nuevos fraccionamientos, no compremos en esos fraccionamientos. Si lo hacemos sin levantar la voz, somos parte del problema. No tengamos mascotas que no podamos atender para luego abandonarlas en la calle. En mi fraccionamiento hay gatos callejeros de muchas razas. Hay gatos hasta de Angora. De verdad, es inaudito y parece de chiste, pero la gente se va de Cancún y dejan atrás a sus mascotas. Y ni qué decir el hecho de tener hijos que no puedes cuidar. Atender, educar. El tener dinero no te faculta para ser padre o madre. Hay que tener mucho tiempo. Y si no lo tienes de verdad, piensa en la posibilidad incluso de no tener familia. Uno de los más grandes y tristes problemas de nuestro paraíso son los niños de la llave. Si no sabes lo que son, investiga en redes. Te invito, de verdad, espero no te sientas identificada o identificado. Cancún necesita hoy más que nunca de ciudadanos responsables. Ciudadanos que demuestren su amor propio y a los demás en cada una de sus acciones. Cancún como ciudad cosmopolita ha perdido ese sabor a provincia que en muchos casos es lo que mantiene el tejido social sano. El que todos se conozcan y todos se cuiden, eso influye mucho en evitar los delitos. Saber quién es tu vecina, saber si hay un médico en tu colonia, conocer a quién puedes acudir en caso necesario. Esa es la verdadera cultura de prevención. Rescatemos los valores socioculturales de nuestro México y aportemos a eso las ventajas de vivir en esta ciudad llena de modernidad y oportunidades. Para crear un espacio perfecto para el desarrollo humano. Psicológicamente, el tener la seguridad de contar con el apoyo de un grupo que nos proteja, nos da fortaleza para la vida. Recordemos que en esta ciudad la mayoría venimos solos o en pareja. Muchos no tenemos familia cercana, por lo que nos vemos obligados a crear nuevos lazos de amor y de amistad. Y los amigos se vuelven familia. Integrarse a asociaciones civiles como fundadores de Cancún AC te ayudará a integrarte a las acciones y actividades que en conjunto realizamos por la ciudad. De la mano de otros grupos sociales. Esto te dará una gran satisfacción y te hará sentir útil. Y que estás haciendo algo para solucionar los problemas que tanto nos preocupan como sociedad. En Cancún, la cultura del activismo social nos lleva a tener agrupaciones que se dedican a cada una de las disciplinas sociales en que podrías desenvolverte. Grupos animalistas, ecologistas, ambientalistas, urbanistas, humanistas, en fin. Según tus inquietudes, es en el grupo al que podrías integrarte. Actívate como fundador o fundadora de Cancún. Y comienza a ser parte de la solución y no seas el problema.